La Comunidad Valenciana ha empezado a tramitar desde este lunes el certificado COVID digital de la Unión Europea en sus tres variantes. El certificado COVID de vacunación entra en vigor el 1 de julio, pero se puede pedir ya. Y además aporta información sobre si la persona ha recibido alguna de las vacunas, si se ha estado enfermo por COVID-19 o el resultado de la prueba PCR. Una propuesta de la Unión Europea para facilitar de forma segura la libre circulación de los ciudadanos en la Unión Europea durante la pandemia. Y también que desde hoy nuestro país ha comenzado también a reconocer los certificados COVID digital de la Unión Europea emitidos por otros Estados miembros. Los certificados se emitirán en las dos lenguas cooficiales de la Comunidad y en inglés, de forma gratuita, en versión electrónica o en papel, bajo petición del ciudadano con su tarjeta SIP. Pues todo lo que sea tener identificado un poquito a las personas que sí que se han vacunado y poder facilitar el tránsito de las personas, el vacacional y todo lo demás, pues me parece positivo. Me parece muy bien, porque con ese certificado creo que ya puedes salir de España, pero con las dos vacunas, claro, me imagino. No le he leído el artículo del todo, pero me imagino que es algo de eso. Podrá solicitarlo a partir del portal de coronavirus, la app GVA Más Salud o el portal del paciente. Todos ellos cumplen con los criterios de seguridad requeridos por la Agencia Española de Protección de Datos. Además, se contempla la posibilidad de obtención de certificado presencial a través de la solicitud de cita en las agendas del mostrador de su centro de salud.